Trataré de ser buena con usted Traté De tenerla conmigo Lo lamento tanto, vecina Pues yo tengo mis sospechas todavía Pues yo sé que sí Pero ahora que lo recuerdo Creo que desde hace años está haciendo eso ¿Ah sí? ¿Pero por qué lo dices? No sé si recuerdas que teníamos Una vecina llamada Karen Mi hermana me había platicado una vez de ella Pues sí, es que la verdad Hace años que él la acosaba ¿Ah sí? Sí No sé, hubo un día Estábamos platicando También con Aline y ella Y no sé, de la nada se acercó Y intentó como que agarrarla No sé, jalarla y llevársela Pues obviamente no la dejamos Y hasta que ella lo empujó Y le dijo que se fuera No sé, fue muy raro Pero lo curioso aquí es que después de eso Ella desapareció Pero ¿Y tu otra amiga con la que me habías comentado? ¿Aline? Ajá Pues de ella no sé muy bien Pero creo que también Tengo algún contacto con él Y ¿Qué fue? ¿Estás segura de que ella se fue por su cuenta? Pues quiero pensar que sí Pero supongo que debió de tener algún motivo Como él ¿Dónde fue la última vez que viste a tu amiga? Ah... Creo que fue allá por la casa abandonada Ok, eso es bueno ¿Por qué? No más, no más, ya No más, ya No más, ya Me voló mi balón Ay, ¿a qué es el pendejo este? Bueno, a ver, voy No más, ya ¿Qué está pasando aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien, vamos. Mamis. Voy a echar que ayuda adentro. Busca algo. Tranquilo. No. 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 Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sara! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Él me tenía y no podía salir y traté, pero... ¡No pude! ¡Verga! ¡Wey! ¡Jaime! 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 ¡No pude! ¡Jaime! ¡Jaime! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ?